Hola Azules, excelente día, hay noticias. Según información desde La Noria, Kevin Mier se adelanta en la carrera por ser el próximo portero de Cruz Azul. Es verdadero el interés por Kevin Mier. Se advierte sobre la posibilidad de que Cruz Azul contrate al portero colombiano en el mercado invernal. Una de las prioridades de la directiva de Cruz Azul en el mercado invernal será reforzar la portería. Está claro que el tema de la cabaña celeste fue un gran problema para el equipo durante el segundo semestre del año 2023, ya que no encontró un reemplazo de José de Jesús Corona, el que fue nuestro capitán. En ese sentido, durante las últimas semanas se ha destacado que el brasileño Thiago Volpi y el colombiano Camilo Vargas serían alternativas importantes para la directiva celeste. Sin embargo, de último momento se dio a conocer que Kevin Mier, portero cafetalero de 23 años, está teniendo un rendimiento extraordinario en el Atlético Nacional. Se ha adelantado en la carrera para ser el próximo portero de la máquina celeste. Según el reportero Adrián Esparza Oteo, colocó el nombre de Kevin Mier por encima de Thiago Volpi y Camilo Vargas para llegar a Cruz Azul. Señala que no ve tan cercana la llegada de Volpi o Vargas. Dice que son candidatos, pero no los ve tan cercanos, que se pueda cerrar alguno de ellos. Al que veo que sí existe mucho interés es por Kevin Mier. Aunque aclaró Esparza Oteo que el interés no es solo del Cruz Azul, sino de más equipos del fútbol mexicano. ¿Quién es Kevin Mier? Su nombre, Kevin Leonardo Mier Robles. Nacionalidad colombiana. Nacimiento 18 de mayo del año 2000. Tiene 23 años. Posición portero. Equipo actual Atlético Nacional y lleva en el dorsal el número 23. Tiene una estatura de 1.90 metros y tiene el apodo de la araña verde, el tapapenal es el volador. Según Transfermark, el costo del portero es de 3.200.000 euros. Así es. Esperemos que Cruz Azul tome la decisión lo más pronto posible, ya que el inicio del siguiente torneo está muy próximo. Muchas gracias. Esperamos sus comentarios. Recuerden que este es un canal exclusivo para puros azules de corazón. Recuerden que este es un canal exclusivo para puros azules de corazón.